¡Un ruidito, un ruidito! ¡Venor! ¡Coger el bombo, por favor! ¡No, ojalá ahí, ojalá ahí! ¡Ojalá ahí! ¡Porra! Son dos, me da igual, yo te extingo MR.UEGO siempre tiene su registro Te explico, joder, dronco, porque tengo talento chico Porque quedando cuatro en seis puedo hacer que te quedes quinto ¿Entiendes? Son finos, guapos, golpes a esta costilla Golpes de McGregor, de maravilla Joder, dronco, te tengo que ganar en semifinal Pero te voy a dar otro pisma en la isla de la capital Ey yo, contra mí ya te achantas Una mano arriba pa' ver quién me la levanta ¡Ay! Yo quiero un borracho y que el alcohol te encanta En Mallorca ya hay unos flot y creo que con ese nos basta ¡Ey! Tú no eres implasta porque sé que yo te como si soy el iconoclasta ¿O acaso no lo ves, hermano? Sé que yo soy mágico Y el cambio que traigo pa'l rap mallorquino y es drástico ¡Ey! Es de Áfrico, eres simpático, temástico Con este micro rollo matemático ¿Entiendes? ¿Sabes lo que sería mágico? Que me contestarás, pero eso no pasa No eres carismático Vengo con los ritmos tronco y tienes gafas Yo estoy flojo, a mí no me estafas Veo con cuatro ojos, te dejo sin comer Te puedo provocar un síncope Tu flow representa, eres tormenta Y yo soy cíclope Si no hay batallas, te haces el simpático Eres el amante o te crees el antipático Me dices que tengo que ser carismático Se te ve tan venido de lejos que parece que he visto prismáticos ¿O acaso no lo ves? Lo tuyo es una negligencia Y el resultado de esta batalla es una evidencia Lo de Mister Ego me parece que está bien Lo de Ego con esa cara es un insulto a mi inteligencia Cinco preparadas en cuatro patrones Ole tus cojones Yo no sé cómo lo haces, amante y tu amante Yo te como la cabeza, pero después de follarte ¿Entiendes? Soy un animal, no te anima Una cosa es el que da lástima Otra cosa es el que lástima ¿Entiendes, joder, tronco? Tú tienes buena rima Pero si tú eres primero, mi ego queda por encima A ver, creo que si me tiras de preparada me las velas Porque sé que te gano, pero al menos te consuelas ¿O acaso no lo ves? Tú a mí me las velas El ejército americano tiembla al ver mis carabelas Tú sabes cómo viene, hermano, la verdad Que cuando yo rapeo sé que te encierro la puerta Porque creo que la batalla contra Romera está resuelta La sorpresa del bote es un billete de vuelta Si un billete de vuelta a mí no me sorprende Te voy a explicar lo que sucede ¿Se entiende? Joder, quiero decir que te las piensas No quiero decir que no rimo Tengo defensa y lo puedo hacer sin la base Pero tengo tanta clase que con solo una frase hago tu nivel extensa Dices que me la preparo, solo eres un timo Hago gestos porque me entienden hasta los mimos ¿O acaso no lo ves? Que el rap yo no lo escatimo Pero cuando yo rapeo creo que te declivo Porque la base me aniga Son dos, el de delante y el de las salidas Tú sabes cómo viene, quieres buscar la salida Con la bufanda al menos te abrigas Oh, sí, claro, al menos te abrigas Puedo abrigar a ti, a inciso, a tus amigas Son skill, no me digas No puedo rapear como blanco si no entiendes del rollo Niga, me da igual, chaval, te lo hago con bizbos Te voy a enseñar el rap, te voy a enseñar en ritmos Entende, joder, tronco, has visto, soy el MC Equilibrista A mí me da igual, chaval, que te llamen el Buenavista Una, dos, tres, me lo viste ¡Réplica! 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 ¡Ven, una base, pero por favor! Aguita Gorka, le quito el puesto rapidísimo Ya te la quito Ya la vas bien a fumar Mano, el agua ¿Quién empieza? ¡Río, río, río, río! ¡Vamos! Cerrajo, primo Hay una cosa que te duelen los intestinos Dices que me las preparo, primo Sospecho algo Te estás dando por aludido Era una o dos primos No me doy por aludido Dago contrato indefinido De una cosa que se llama estilo Tú tienes sonido Soy el mejor del mundo Porque fecundo tus oídos La verdad, hermano, me la sudas Al caballo lo confunden con la burra Que va cuando rapeo Creo que te nublas Tu nivel está más bajo del salario Que cobras cuando curras Que trabajo cuando curras Tú eres curro de los serranos Tu jamón serrano Normal que me aburra Yo te improviso en el momento Y eso es algo que no puede presumir Ni tu skill ni tu talento ¿Sabes por qué es el serrano El que tengo enfrente? Porque se masturba pensando En varios de sus parientes ¿Sabes lo que te cuento? Yo soy un demente En Mallorca no eres Ni la mitad de delincuente Soy la mitad de delincuente Porque cuando me está pegando uno Ya he matado a 20 ¿Entiendes? Soy prepotente Pero las cosas que digo Siempre las digo de frente Hoy me lo reconocerá Porque cuando rapeo Sé que aquí reconoces el rap La verdad hermano Que cuando rapea el cabrón Te falta la respiración En Mallorca hay otra atmósfera ¿Sabes por qué a ti no te reconoce el rap? Fuiste al registro civil Te quitaron el DNI de identidad Al visto hermano Te pego Y cuando te gane mi estereo Dirás Ha sido mi hermano gemelo Su resumen de sus primeros seis meses de improvisación Era ir a Furra Madrid Y tres signos de interrogación ¿Sabes lo que te cuento bro? Te delatas que relatas Y esto es mi dilatación Operato de estructurón Yo me beberé turrón Cuando vengo en la improvisación Sí, puede ser que empecé como una interrogación Pero he cambiado el panorama Del freestyle en español Ha cambiado el panorama El rap no se consigue Haciendo bla 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 Desde la cama Es muy sencillo hablar por la fama Pero el koala por la gravedad Acaba cayendo de la rama Hay una cosa que tiene este talento Cuando yo vengo Saben que en verdad Yo cojo y me enfermo Saben que en verdad chaval Yo estoy enfermo Yo la fama me la he ganado No he rapiado Y jamás la pierdo A ver por qué a ti Tiempo Tiempo, 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 ¿no? A mucho tiempo Tiempo, 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 tiempo Réplica Romerán, Romerán Romerán Réplica No más réplica, jurado No más réplica Esto son los penaltis Mira, mi compañero tiene razón Son penaltis Pero ¿sabes cuál es lo malo? Que tú naciste de penaltis Y ese penalti pegó al palo Cuando yo vengo Tronco no soy malo Me da igual que sea La pescadilla Te maravilla este flow Es malo El problema De tu familia embarazada Era que el penalti No se fue al palo Más bien se fue a la grada ¿O acaso no lo ves Que yo te gano? Por el penalti fallado ¡Llamadle Sergio Ramos! Nos llamamos Sergio Ramos Tú eres Sergio Eres Jorge Me llevo tus gramos ¿Saben qué pasa? Yo soy el freestyler Uno se fue a la grada Porque tú no le agradas a nadie Una cosa a dormir en mi cama Otra que me la comas Otra que me la comas Para hacer la maricona Si durmiste en mi barrio Y conociste mi gona Te duele más que sea yo Al que ahora te extorsiona Me he querido retirar Para no dejarte en ridículo Irme por ahí La gente puede pensar Porque no tiene que rimar Yo me tengo que retirar Para que dejes de ofender Al freestyle La gente tiene que pensar Lo siento Pero creo que eres tú El que hace hacer un planteamiento ¿O acaso no lo ves Que te reviento? Yo soy el forense Antes de ver el crimen Ya lo tengo resuelto Última ¿Qué vas a tener resuelto? Yo tengo mi propio entrenamiento Es calentar Para que seas mi calentamiento Yo vengo a joder tronco Yo mantengo todo el talento No sigas bebiendo agua Que vas a seguir perdiendo el tiempo Tres, 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 dos, uno Pasa Mister Evo Pasa Romera